Hola que tal mis amigos, hola que tal, buenas tardes, buenas tardes, pues ya casi anochecer de este jueves, están reportando un posible, un enfrentamiento allá por la calle Quintana Roica Geme, autoridades policíacas tienen cercada toda esa área en busca de los presuntos implicados en este supuesto enfrentamiento, dicen que hubo lesionados, que hay víctimas pero huyeron en los mismos vehículos que abordan los presuntos sicarios, el lugar está siendo ya cercado, posiblemente se movilice el helicóptero, a lo mejor sí de la policía estatal de seguridad pública y pues el despliegue es grande, el despliegue es grande, nosotros vamos hacia aquel lugar, reportaron vecinos, residentes de ese sector reportaron que había, sí había habido personas lesionadas pero que estas se fueron, se retiraron en los vehículos, nosotros ya vamos en tránsito a ese lugar, sí que sigue la situación muy candente en el municipio de Cajeme, así que fíjense nada más, hace escasas horas se dio un ataque armado allí en la colonia Bellavista, con saldo de una mujer lesionada y un hombre perdió la vida, así está la situación y ahorita están hace escasos minutos que se reportó detonaciones con arma de fuego, residentes de ese sector de la Cajeme y Quintana Roo aseguran que los presuntos implicados se dispararon de carro a carro y que sí hubo lesionados, sí hubo lesionados, nada más que estos se retiraron en los vehículos participantes en la refriega, la situación está allí, ahorita cercado el sector, ya están reportando que está cercada a la área por altos mandos de la policía municipal, medios opción poniéndolos al tanto ya de lo que está aconteciendo mucho antes de llegar al lugar, ya están nuestros compañeros fotógrafos allá en el lugar de los hechos, nosotros vamos a bordo del SAMI móvil transmitiendo en vivo, aquí ya tomamos un eje vial para desplazarnos rápido hacia ese punto, ese sector del noroeste de la ciudad, así que sigue la violencia, sigue pues las expresiones de la delincuencia a todo su apogeo aquí en Cajeme, así que hay un amplio operativo en los alrededores en busca de los presuntos implicados, de los presuntos involucrados en este enfrentamiento, se dispararon de carro a carro, si hay asegura la gente, los residentes de ese sector de la Cajeme y Quintana Roo, aseguran que si hay lesionados, nosotros vamos ya con ese rumbo para pues acercarnos al lugar, a ver qué información más podemos obtener al respecto, medios opción cumpliendo, cumpliendo pues con su trabajo de informar de manera inmediata lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, esto pues se da en un día después de cuatro días, ayer se cumplieron cuatro días de aparente tranquilidad, no ayer sino más bien fue el martes, el martes se cumplieron cuatro días y ayer parecía que íbamos a llegar al quinto día sin acontecimiento de violencia, pero lamentablemente pues se presentaron dos ataques armados, uno allá en Urbidilla del Rey con tres lesionados y una persona sin vida, posteriormente hubo este posteriormente allá en la colonia San Rafael, un vendedor de hot dogs o un hot doquero, este pues fue atacado a balazos y perdió la vida también en el área de estacionamiento de una tienda de conveniencia o de autoservicio, así es y ya ahorita este en el transcurso de este día hubo un triple levantón en las haciendas, en las haciendas alrededor de las dos treinta de la tarde, posteriormente pues se dio, se dio la situación, ve nomás una criatura, un niño, vean nada más el niño, un niño, un niño de cuántos años les gusta, en plena Coahuila y Nainari, qué pasa con nuestras autoridades, ahí se los dejamos de tarea, fíjense, nada más una criatura haciendo malabares con sus naranjas, no sé qué, pero qué lamentable, es lamentable que un niño, cuando mucho, ocho, nueve años de edad se exponga al peligro en un transitado crucero como es la Coahuila y la Nainari. Bueno, volviendo con el tema inicial, vamos nosotros rumbo a la calle Cajeme, Cajeme y Quintana Roo, donde pues hace unos momentos se escucharon de numerosas detonaciones con armas de fuego y la gente pues por temor estaban ahí batallando para obtener información sobre los vehículos participantes que posiblemente se dijo que internaron, que oyeron rumbo a un fraccionamiento que está ahí muy cerca, un fraccionamiento que está muy cerca en la Cajeme y en el canal principal bajo, así es Palma Real, creo que se llama Palma Real y este pues ahí andan las unidades de los distintos órdenes de gobierno haciendo su trabajo y medios optional también haciendo el suyo para informarles, ponerlos al tanto, ya estamos cada vez más cerca, pues estamos respetando los semáforos para que no nos digan nada después que te pasaste el semáforo rojo, no, aunque nos demoremos unos segundos más, pero no importa, de todos modos vamos a llegar, vamos a llegar, lamentablemente ahora no hubo una patrulla para respaldar nuestra movilización, pero ahí vamos, vamos a llegar ahorita a la calle Cajeme y Quintana Roo, donde ya debe haber decenas de unidades policiacas y que están peinando el área en busca de los presuntos implicados, de los involucrados en este violento incidente ocurrido allí, es muy cerca de la colonia noroeste, medio sopsom como siempre, informándoles a ustedes de los detalles, los pormenores, vamos a darles a ustedes la información que nos está llegando, vamos a compartirles, así que estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios sopsom, vamos a la calle Quintana Roo, Quintana Roo y Cajeme, bueno, agarramos una calle antes, esta es la Tetraviate, pero bueno, aquí estamos ya muy próximos, muy próximos ya al lugar donde ocurrió este violento episodio, allí en la colonia, pues allí casi, es en lo que es en la colonia noroeste y pues ahí también está cerca la cincuentenario, sigue Cajeme, pues sigue Cajeme siendo golpeado, vulnerado, lastimado por tanta y tanta violencia pues que está de manera desenfrenada atacando a nuestro municipio, vamos a tomar ya hacia lo que es la calle Cajeme, tomar la calle Cajeme rumbo a la Quintana Roo, a ver qué rumbo y qué curso tomaron las investigaciones de las autoridades policiacas, así que vamos allá, hay varias unidades en el lugar, seguramente pues donde están los castillos, hay castillos percutidos, nosotros estamos transmitiendo en vivo, pues para todos los seguidores de Medios Opsom, Medios Opsom cumpliendo con su labor informativa, ya se ven ahí los destellos de los, los destellos de las unidades policiacas, y es que la situación está cada vez más difícil, los mismos agentes policiacos se sienten atemorizados, está cerrado el paso ahí, posiblemente haya castillos, está cercado el área y está cercado, así que vamos a, vamos a este, a rodear lo que es esta calle, estamos aquí ya, a ver, nosotros estamos transmitiendo en vivo, pues para todos los seguidores de Medios Opsom, vamos a bajarnos aquí, a ver si, qué fue lo que pasó, aparte de lo que sabemos, vamos a, así que aquí está, la situación está cercada, pues hay elementos de servicios periciales, nosotros estamos transmitiendo en vivo, ayúdame aquí con esto, así, enfocándose a usado, mandale, 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 ah bueno, por la gasolinera, ¿me subo? ¿eh? ¿me tuvo el carro? Pero no, déjeme Vamos a tomar otro ángulo Vamos a tomar otro ángulo Este A ver Para llevarles a ustedes las imágenes De lo acontecido aquí en la calle KGM, Quintana Roo Vamos a tomar otras imágenes Seguimos pues transmitiendo en vivo Para todos los seguidores de Medios Opsom Bueno, ahí está cerrado Vamos a ver hasta dónde Ahí viene una unidad De la Policía Estatal De la Policía Estatal De Seguridad Pública Nosotros estamos pues transmitiendo En vivo para todos los seguidores De Medios Opsom Siguen llegando unidades ahí Vamos a aproximarnos Vamos a aproximarnos Así que estamos transmitiendo en vivo Para todos los seguidores de Medios Opsom Vamos a acercarnos al lugar De la Policía Estatal De el enfrentamiento armado que se dio aquí En este sector de la ciudad Vamos a Seguimos pues transmitiendo en vivo Para todos los seguidores de Medios Opsom Medios Opsom Vamos Estamos en tránsito a la calle Ya estamos sobre la Quintana Roo Nos habíamos movilizado sobre la KGM Pero nos dice que está más cerca Tiene mayor visibilidad Desde la calle Desde la calle Quintana Roo Y aquí estamos Aquí estamos Llevándoles a ustedes las escenas Si hay lesionados Pero estos Se retiraron A bordo de los vehículos participantes Aún Vamos a checar Si hay vehículos Vamos a ver Nosotros seguimos transmitiendo en vivo Para todos los seguidores de Medios Opsom Medios Opsom Informándoles a ustedes Los detalles Los formenores De todo lo que está sucediendo Ahí estamos Estamos viendo las unidades Este Así que Nosotros seguimos transmitiendo en vivo Para todos los seguidores de Medios Opsom Medios Opsom Pues informándoles a ustedes Lo que está sucediendo Lo que está ocurriendo Ahí se ven Fue Seguramente que los De la gasolinera se dieron cuenta De lo que pasó ¿Verdad? Pero con nadie ¿Para qué le decir nada? Sí 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 Te mando Estoy ocupado Bueno Oscar Pues para que desciendas Seguimos nosotros Transmitiendo en vivo Para todos 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 Seguimos y llevándoles a ustedes las imágenes desde la calle Quintana Roo y KGM está nuestro compañero Mario Soto Mario acércate para acá Mario Soto que tenemos a ver las imágenes a ver con luz de día a ver unas imágenes que tomó nuestro compañero ahí está nuestro compañero Mario Soto apoyándonos aquí tenemos unas imágenes para que ustedes se lo vean vean nada más fueron numerosos los casquillos vean ahí está ahí está los casquillos están las unidades están los los mandos policíacos ahí elementos de las diversas corporaciones es lo que estamos nosotros estamos pues llevándoles a ustedes estas imágenes que tomó nuestro compañero Mario Soto así que ahí está lo que tenemos seguimos pues transmitiendo en vivo desde la calle Quintana Roo y KGM donde se registró pues este enfrentamiento armado los vehículos venían circulando no hay versión todavía no hay versión todavía las autoridades policíacas no han logrado tener una versión bien sobre el destino de los vehículos pero permítame vamos a seguir transmitiendo en vivo transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores de medios vamos a seguir transmitiendo seguimos transmitiendo en vivo vamos a hacer una pausa ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no también también por eso por eso está en vivo vete vamos a a seguir también que no en vivo seguimos pues transmitiendo en vivo hay un despliegue ahí policíaco que se va nosotros estamos transmitiendo en vivo nos dicen que que el enfrentamiento se dio cuando los vehículos los ocupantes de dos vehículos se se encontraron de frente nosotros así que nosotros vamos 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 estamos transmitiendo en vivo medios cumpliendo con su labor informativa vamos a a mantener una una pausa vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos seguimos a bordo del sami móvil para tomar las debidas providencias vamos a vamos a hacer un o continúa continúa Oscar ahí enviando imágenes para todos los seguidores de medios soptom este ya hay un despliegue policial como les habíamos dicho en los alrededores en los alrededores de la calle Cajeme Cajeme y Puente Real Puente Real calle Cajeme y Quintana Roo en los alrededores de la Cajeme y Quintana Roo en los alrededores está este en las inmediaciones todo eso hay un operativo las autoridades policiacas están trabajando en la búsqueda y localización de los vehículos participantes medios soptom dando seguimiento dando seguimiento a este despliegue policial con el objeto de mantenerlos informados desde el mismo lugar donde se genera la noticia vamos a tomar las debidas precauciones bueno hasta aquí yo creo que no creo que nos permitan el acceso vamos a ver vamos a ver si nos permiten el acceso nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option Medios Option está transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores de nuestro portal vamos a vamos a tomar nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option Medios Option está participando en el operativo que realizan el operativo policíaco que realizan las autoridades de los diversos órdenes del gobierno así que ahí vamos hay una unidad de la policía estatal están peinando toda el área vienen otras unidades más en la búsqueda de los vehículos participantes así que está el operativo en marcha de de la búsqueda de los vehículos que intervinieron en este enfrentamiento que se dio ahí en la Cajema y Quintana Roo si hay personas lesionadas la búsqueda es minuciosa por varios sectores por varias áreas de la ciudad así que nosotros seguimos transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores de Medios Option Medios Option Medios Option informándonos pues hay un reporte de que en el interior de este fraccionamiento en Puente Real hay gente armada por eso es que nosotros andamos aquí y las autoridades policiales por eso es que están peinando toda esta área porque hay un reporte de gente armada y nosotros vamos a bajo nuestro riesgo andamos también en la búsqueda en el seguimiento del operativo ¿no? porque si hay un reporte de gente armada en este sector de la ciudad en este fraccionamiento nosotros andamos aquí precisamente vamos a a continuar seguimos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option y pues estamos la verdad realizando nuestra labor con mucho 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 cuidado porque si hay un reporte de gente armada en el interior de Puente Real del fraccionamiento de Puente Real hay unidades por todos lados aquí está prácticamente sitiado está sitiado el fraccionamiento y pues nosotros estamos pues ahí están los elementos de la policía estatal de la policía municipal siguen ingresando siguen ingresando los elementos con armas largas posiblemente que en cualquier momento ingrese también este el ejército y la policía federal siguen ingresando unidades policiacas a este lugar sigue sigue el ingreso nosotros estamos transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores de Medios Option Medios Option cumpliendo con su labor y la verdad aquí estamos enviando imágenes desde Puente Real desde Puente Real donde está este operativo en Marcia porque reportaron gente armada aquí en el interior de este fraccionamiento y pues las situaciones está 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 crítica está crítica en nuestra ciudad es una situación difícil y nosotros aquí estamos dándole cumplimiento a nuestra labor informativa a nuestra tarea de informar de mantenernos al tanto de todo lo que ocurre así que vamos a vamos a este a seguir el despliegue policiaco que se está llevando a cabo aquí en este sector en este fraccionamiento está ubicado en la parte poniente de la ciudad medios opción cumpliendo con su trabajo medios opción está llevando imágenes de este operativo la verdad hay mucha tensión hay mucha tensión mucha tensión entonces la situación aquí hay bastantes autoridades no deja de no deja de fluir pues la tensión así que aquí estamos nosotros transmitiendo en vivo pues para todos ustedes nos estamos manteniendo al tanto de lo que está sucediendo así está la situación a ver vamos a vamos a seguir nosotros con este despliegue pues participando en el despliegue policiaco que realizan pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal la PES la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal Medios Opsom Medios Opsom cumpliendo con su labor informativa así que ahí estamos aquí estamos este llevándoles a ustedes las imágenes las imágenes de este operativo que se realiza aquí en este fraccionamiento pues palma real palma real es donde está ocurriendo este despliegue en busca de los presuntos sicarios que se enfrentaron pues a balazos ahí frente a la gasolinera que está en la calle KGM KGM y Quintana Roo y Quintana Roo así que estamos pues transmitiendo en vivo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom Medios Opsom cumpliendo con el compromiso y con el valor de hacer nuestro trabajo a pesar de que haber a pesar de que existe cierto riesgo nosotros estamos en esto también también estamos trabajando en esto para mantenerlos informados mantenerlos al tanto de todo de todo lo que ocurre en nuestra ciudad gracias a todos los seguidores de Medios Opsom ya este siguen las unidades siguen las unidades trabajando en esta en esta parte de lo que es el puente real así que nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom Medios Opsom sacando delante el compromiso de mantenerlos informados de mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre seguimos enviando imágenes aquí de este fraccionamiento puente real donde reportaron gente armada gente grupo armado a ver este incluso se decía que aquí podría estar oculto uno de los vehículos participantes de ahí que Medios Opsom está dando seguimiento está dando seguimiento pues a este operativo aquí en puente real seguimos transmitiendo en vivo en vivo para todos ustedes desde el fraccionamiento de puente real que se localiza como ustedes saben en lo que es el canal bajo empieza cruzando el canal bajo y la calle KGM así que vamos a marcar ya la retirada vamos a dejar que las autoridades ya hagan una minuciosa búsqueda ya ya se van a encargar de ello yo creo que los elementos de la policía estatal posiblemente ejército y la policía federal aunque no se han visto no se han visto pero bueno no se descarta que así suceda porque la situación es de elevado riesgo seguimos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios ahora con un nuevo fotógrafo Oscar Alaniz está haciendo su trabajo así que nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores ya las unidades se van a ya se se desplegaron en distintos sectores nosotros hasta aquí vamos a dejar la transmisión ahorita en unos momentos más vamos a tratar de obtener mayor información al respecto y este y hacer elaborar una nota informativa donde ustedes para que no quede ninguna duda sobre lo que ocurrió aquí en las calles Cajeme y Quintana Roo así está la situación seguimos seguimos y unos momentos más vamos vamos a bajando aquí y en momentos más tendremos momentos más tendremos ya ya este una nota sobre estos hechos gracias buenas tardes buenas noches hay que darse con cuidado porque la situación está que arde en Cajeme buenas tardes dios me los bendiga que diosito santo se quede con ustedes y que no nos deje a nosotros buenas tardes buenas tardes a todos gracias gracias